Con el Perú Hay una gran posibilidad Que si existe Una Yo creo que Puede ocurrir Una buena Que luego del fallo la haya Si los gobiernos son capaces De mantener esto con una cierta complicidad Una complicidad positiva No para ser Poco transparente en el resultado Sino que para poner Ese fallo como un punto Partida de una nueva etapa Esa nueva etapa puede ser muy importante Porque para nosotros Perú es Central Desde luego Económicamente Es un país en que tenemos nosotros De nuestros vecinos No obstante tener un producto geográfico Bruto inferior al de Chile Y varias veces inferior al de Argentina Es un mercado De exportaciones mayor que Argentina Y más que eso Nosotros tenemos un comercio Absolutamente equilibrado No ocurre lo mismo con Argentina Que tenemos una brecha comercial De tres mil y tantos millones de dólares A favor de Argentina Prácticamente hay una relación De uno a cinco Lo que portamos Con Argentina En relación a las importaciones que recibimos Y con muchos problemas Hoy día Hoy La fecha no sé cuál es 17, 18 de mayo Tenemos camiones Con frutas Parados en la frontera Mientras están Al mismo tiempo La visita más importante De gobernadores Y de autoridades argentinas En mucho tiempo En Chile En un seminario Y que todos están planteando Que hagamos grandes inversiones Para abrir la conectividad Una serie de proyectos Que son inabordables A mi gusto O abordables de otra manera Que son costosísimos Y dice Hagamos esto Pero en circunstancias Que hay que sacamos Contener Contener Esa conectividad Cuando nuestro comercio Y los flujos comerciales No están Con Perú en cambio No tenemos esos problemas Comerciales Pero si tenemos Problemas políticos Importantes Y la relación con Perú Es sumamente Central Es determinante Para la relación con Bolivia Aunque no se diga eso Pero es así Tenemos En Chile La colonia Extranjera Más importante Es peruana Uno de cada tres Extranjeros residentes En Chile Son peruanos Son números Que ya superan Los 100.000 En algunas partes Como en el caso De las comunas Recoleta Independencia Y Santiago Ya son un sector Importante De la población Eso está en ascenso Básicamente El 80% Está centrado En esas comunas Son Casi el 40% Hoy día De los extranjeros residentes Más de un tercio Y ellos Están teniendo Un papel Bien determinante Una mala solución En el Perú Probablemente Va a significar Que esa 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 inmigración Va a aumentar Explosivamente Yo soy muy partidario De la inmigración Incluso Pero que vengan Con papeles Que sepamos Quien entra Y quien sale Cosa que no está Acorriendo hoy día Y también Todo dependerá De la política Que tengan los gobiernos Respecto a la inmigración Que hasta el momento No tienen ninguna O sea Hoy día Y esa ha sido La experiencia En el mundo En Europa Se habló Del multiculturalismo Que había que permitir Que todas estas Etnias Inmigrantes Ingresaran Y que mantuvieran Su identidad Y que los países No intervinieran En eso Pero eso Ha resultado Ser un fracaso Al final Ya ha sido Denunciado Tanto en Francia Como en Inglaterra Que el multiculturalismo No funciona Y que lo que hay que hacer Es incluir a las personas No es posible Que hayan inmigrantes En Chile Que tengan familias Que tengan niños Que no van a la escuela No es posible Que vivan Que vivan Totalmente Hacinados En algunos casos Que se formen yetos Esos yetos Provocan Que la gente Tradicional Que viene En el vecindario Se vaya Hay que incluirlo Ese es un papel Que el gobierno Tiene que abordar Y eso Ese abordamiento Necesita fondos No se puede pedir A las municipalidades De esas partes Que los asuman O sea Aquí hay mucho Hay mucho envuelto En la relación Con el Perú No solamente Estamos hablando De flujos comerciales De inversiones Las cosas Ayudan muy bien Por primera vez En la historia Tenemos en Chile Grupos empresariales De importancia En el Perú Que han invertido En Chile Firmas importantes Como Cemento Melón Son de Peruanos Participan En el Puerto Arica En condición Importante Como capitalistas Digamos En la operadora Que existe allá Tienen inversiones En bancos En uno de los bancos Más grandes De Santiago Esos grupos Están aquí Están Eso no ocurría Hasta hace Un año O dos años La inversión De Cemento Melón No creo que tenga Tiene meses Después en el sector Eléctrico También hay Y obviamente Nosotros tenemos Una gran inversión No hay ninguna inversión Argentina en Chile De ese calibre En circunstancias Que nosotros tenemos Muchas inversiones En Argentina O sea Hay factores políticos Hay factores Históricos Y hay factores Sociales Que dicen Que nuestra relación Con el Perú Tiene que mejorar Y ahí va a haber Un hito Cuando salga El fallo De La Haya Respecto de Argentina Todo está dado Para tener Las mejores relaciones Con ellos No tenemos Los problemas Históricos Que tenemos Con otros dos vecinos Pero también Tenemos El nacionalismo Argentino La Yo diría No será El desprecio Pero algo parecido Que ellos tienen Por la política exterior Y por sus relaciones Internacionales Ahí hay mucho Trabajo que hacer Y creo que se ha hecho Que se está haciendo Algo interesante En esta Vinculación Digamos A un nivel Más directo Entre las gobernaciones Y las regiones Pero también hay que pensar Que el gobierno central Sigue estando Donde está En Buenos Aires Y ahí hay que enfrentar Este desinterés Argentino Como por lo que Digamos En una relación Más privilegiada Como lo mismo Pasa de alguna manera Con este salto gigante Que ha hecho Brasil En el mundo En que ellos están En las grandes ligas Ellos están Digamos Para mediar En el tema De Irán Para asumir Un estatuto Permanente En Naciones Unidas En fin También Esa indiferencia Que ellos tienen Hay que enfrentarla Con realismo Y buscar Formas De compensarla De provocarla De seducirla Pienso que Hasta ahora Vamos a una situación Bastante óptima Pero Este otro año Va a ser un año De dificultades El 2012 Y el 2013 Por el fallo De la Haya Por la OEA Por el plazo Que se fijó Bolivia En su propia carta Constitucional Para denunciar Los tratados Que ellos estimen Contrario a sus derechos Soberanos Y por qué no decirlo También Por los 30 años Del término De la guerra De las Malvinas Que va a significar Desclasificación De documentos Que van a ser Muy probablemente Utilizados Digamos Y van a interpretados Como Para unos Como Un apoyo Inglaterra Irrestricto Que no lo fue Y para otros Digamos Como un mal manejo Y descoordinación De la Haya De la Haya D DOE De la Haya Gracias por ver el video.